A ver, Infinity Quax, Trailer Trucho, Aparición de Thanos, Pantera Negra, Aparición, A la verga me olvidé. Doctor Strange Aparición, Te muestro lo que tiene Thanos. ¿Sabe mano del actor X-Trench? Tranquilo, yo me encantó. Iron Man. Iron Man. Aparición. Me olvidé. Me olvidé. Ese fue un truchazo, así que fue error mecánico. Así que este es el verdadero. Perdón, fue truchazo, así que vamos a hacer el último. Vamos a hacer el último intento y si fallamos vamos a seguir. Creo que ahí no salió bien, vamos a verlo. Pero seguimos. A la ver... Perdonen. Spider-Man. Aparición. Sentíos escalofríos. Terminó el trailer trucho, por favor váyanle a la descripción, ahí está. También espérenos en cine. Chau. Chau. �. Esa.